La escritura yo creo que nace como eso, como un intento de luchar contra el olvido de algo que quieres que quede, que permanezca y lo escribe. Una de las cuestiones más importantes de un premio es el hecho de que te hace sentir que vas por el buen camino, de alguna manera. En el 2000 me ligó a un grupo de gente que hacía teatro y creamos, fundamos la compañía Remendoteatro. A partir de entonces diríamos que mi escritura teatral ya tenía un destino claro. El tratamiento de temas actuales, contemporáneos, de temas problemáticos, de temas complejos socialmente, buena parte de mis textos son más dramáticos que cómicos. Yo siempre digo que a mí me gustaría que el espectador que sale de ver una obra de teatro mía, la obra le haya inquietado. En La Grieta queríamos presentar una especie de abanico de posibilidades, de distintas reacciones de un grupo humano pequeño, concreto, frente a una situación de urgencia, de peligro. A partir de La Grieta, de la web serie, pero con un texto nuevo, con una historia nueva, aunque bebiendo de todo esto que hemos sacado de la web serie y del aprendizaje de la web serie, estamos queriendo escribir un texto para producir un espectáculo teatral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!